Bueno, muy contento que me hayan invitado a esta fiesta de los 400 años de las ruinas de San Ignacio y bueno, vamos a firmar un acta de compromiso, de colaboración con uno de los destinos más importantes de la provincia de Misiones, que es San Ignacio, así que creo que van a salir cosas buenas de esta. Bueno, si yo no me equivoco, Iguazú ni hablar, superó todas las expectativas para esta temporada después de la promoción y de la declaración de Maravilla Natural, pero San Ignacio ha sido el lugar, el segundo lugar turístico más elegido de la provincia de Misiones. Toda la provincia está sorprendido por el impacto de esta industria que es el turismo y lo cual esto es bueno, el efecto catarata, el cual tenemos que mantener trabajando día a día. Bueno, específicamente esta firma de hermandad significa estar unidos para poder trabajar en conjunto con las dos localidades, ¿es así? Sin ninguna duda, todo lo que sea promoción, estadística, información y cruzar información. Bueno, muy bien. Hoy en día con la visita de grandes estrellas en Puerto Iguazú y bueno, ojalá que esto también sea como lo quiera el gobernador para las demás localidades también. El gobernador y todos nosotros. Gracias.